Música 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 ¡Vamos con las palmas de arriba! ¡Con las palmas de arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Uy, qué pasó! Un pequeño, una pequeña falla por ahí. Pisaron algún cable. Tengan cuidado con los cables, chicos, por favor. Un pequeño, una pequeña falla por ahí. No creí que había encontrado el amor en las sucesos y la gran coliría. No me había visto pasado, he sufrido tan bien y he llorado, que mi corazón me olvidaba sin agrimar. No me había visto pasado, he sufrido tan bien y he llorado, que mi corazón me olvidaba sin agrimar. No me había visto pasado, he sufrido tan bien y he llorado, que mi corazón me olvidaba sin agrimar. No me había visto pasado, he sufrido tan bien y he llorado, que mi corazón me olvidaba sin agrimar. No me había visto pasado, he sufrido tan bien y he llorado, que mi corazón me olvidaba sin agrimar. No me había visto pasado, he sufrido tan bien y he llorado, que mi corazón me olvidaba sin agrimar. No me había visto pasado, he sufrido tan bien y he llorado, que mi corazón me olvidaba sin agrimar. No me había visto pasado, he llorado, que mi corazón me olvidaba sin agrimar. Agrión, era anticuerda, que mi corazón me olvidaba sin agrimar, moderate,ativita ponga, va todo esto. allaES, la verdad es la gra lesser. ¡Gracias! 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 ¿Saben cocinar aquí? ¿Saben cocinar? ¿Quién nos puede preparar un picante a la panneña para mañana? ¿Vamos a almorzar aquí, entonces? ¡Uy, qué rico! a mi me encanta, me encanta les cuento que hoy día ese fue mi almuerzo que rico picante a la tacneña bueno, ojalá pues mañana podamos disfrutar, repetir nuevamente este grandiosísimo y riquísimo votaje de aquí de Tacna seguimos haciendo más música vamos a ver el Fred Wilgón Banda Fiesta para sus corazones ¡Losita! ¿Quién está en el esquina digital? ¡Losita! 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 ¡Agua! ¡Bella! ¡Esta es la mochilita! ¡Esta es la mujer de ella! ¡Esta es la mujer de ella! Hoy quiero recordar nuestro pasado Hoy quiero revivir nuestro pasado Hoy quiero aquelas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable de los dos Aquelas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable de los dos Tu recuerdo he vivido eternamente Que no salga he llorado por tu amor Y yo te ruego que vuelvas a mi lado ¿Por qué nacimos los dos para vivir Te ruego que vuelvas a mi lado ¿Por qué nacimos los dos para vivir? ¿Qué? 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, fue el solcito! ¿Qué? 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 Por lo que la música para que el cielo pueda cantar con todas las chicas de Adabaya y con todo este pueblo de Tanga Gregorio Alvaracín, feliz sexto aniversario Y a bailar, ¿ah? ¡Arriba las palmas! ¡Nos estabas esperando, Tainá! ¡Mejor que nunca! ¡Agua! ¡Vaya! ¡No me piensan los juntos, los dos! ¡No me acuerdo a qué día, toda retomada, a que solo recuerda nuestro amor! ¡Te quiero! ¡Abor prohibido murmura por las calles! ¡Porque somos de distintas sociedades! ¡Abor prohibido murmura por las calles! ¡No me piensan los juntos, los dos! ¡No me piensan los juntos, los dos! ¡No me piensan los juntos! ¡No, no, baby! ¡Votos y recuerdos! ¡Vamos con los ballitos arriba todos! ¡Votos y recuerdos! ¡Y yo tan suelo tengo una foto de ti, mi amor! ¡Mama! ¡Los mío! ¡Ya no vuelvo a un poco! ¡Rompe! ¡Es lo único que tengo! ¡Tengo una foto de ti! ¡Oh! ¡Sombramos ya! ¡Desde dormir! ¡Oh! ¡Desámen rota ya se está borrando! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Totas la grima que estoy derramando! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Es todo lo que me queda de tu amor! ¡Solo! ¡Votos y recuerdos! ¡Fuerde! ¡Es todo lo que me queda de tu amor! ¡Fuerde! ¡Solo! ¡Votos y recuerdos! ¡Uh! ¡Las palpitas! ¡Votos y recuerdos! ¡Dicen! ¡Votos y recuerdos! ¡Ay, ay, ay! ¡Dicen bien, dicen! Y tú puedes cantar, tienes que encontrar que la gente también le gusta cantar. Así que, guarda. Y tú puedes cantar, tienes que encontrar que la gente también le gusta cantar. Y tú puedes cantar, tienes que encontrar que la gente también le gusta cantar. Y tú puedes cantar, tienes que encontrar que la gente también le gusta cantar. Y tú puedes cantar, tienes que encontrar que la gente también le gusta cantar. Y tú puedes cantar, tienes que encontrar que la gente también le gusta cantar. Y tú puedes cantar, tienes que encontrar que la gente también le gusta cantar. Y tú puedes cantar, tienes que encontrar que la gente también le gusta cantar. Y tú puedes cantar, tienes que encontrar que la gente también le gusta cantar. Y tú puedes cantar, tienes que encontrar que la gente también le gusta cantar. Y tú puedes cantar, tienes que encontrar que la gente también le gusta cantar. Y tú puedes cantar, tienes que encontrar que la gente también le gusta cantar. Y tú puedes cantar, tienes que encontrar que la gente también le gusta cantar. Y tú puedes cantar, tienes que encontrar que la gente también le gusta cantar. ¡No!